El día de hoy te voy a enseñar a resolver este error de aplicación llamado error 0XY00007B de una manera muy práctica. Cabe recordar que este error que se produce al abrir, ya sea un programa o un juego, puede ser por varios factores que te estaré explicando en el transcurso de este video, por lo cual es importante que mires todo el contenido para que no pases por alto ningún punto principal y así obtengas el resultado deseado. Empezamos. Antes de iniciar con el tutorial, te invito como siempre a suscribirte al canal y activar la campanita para seguir aprendiendo a resolver los problemas frecuentes que ocurren en tu Windows de una manera práctica y sencilla, sin importar si sabes mucho o poco sobre computación e informática. ¿Te ha pasado alguna vez que mientras instalas un programa o un juego determinado, al momento que quieres abrirlo, no te abre nada y te sale este mensaje que dice error de la aplicación, error 0XY00007B. Pues bien, este error es un código de error de Windows que generalmente se relaciona con problemas en la ejecución de aplicaciones. Este error puede aparecer cuando intentas abrir una aplicación o juego y puede ser causado por varias razones, como por ejemplo, la incompatibilidad entre arquitectura de tu Windows y el programa a instalar, falta de archivos DLL, actualización del DirectX o incompatibilidades entre el programa y tu Windows sin importar la versión en que te encuentres ahora. Por lo cual, para este primer descarte, vamos con el primer paso que consiste en analizar la información de nuestro sistema operativo. Para ello, solo le vamos a dar un clic secundario en equipo. Luego entre las opciones nos vamos a dirigir donde dice propiedades e ingresamos. Aquí viene el primer punto que debes tener presente. En mi caso me dice que este equipo tiene una arquitectura por 64 bits. En tu caso puede que te diga que su arquitectura es por 86 bits, que es el equivalente a 32 bits. Esto quiere decir que hay programas que funcionan con su misma versión de arquitectura. Por lo cual, tienes que cerciorarte que el programa que vas a instalar tenga la misma arquitectura compatible con tu Windows. Porque algunos programas pueden ser de 32 bits, y estos no son compatibles en Windows con 64 bits, y viceversa. Es por ello, que al momento de abrir el programa o juego te sale el famoso error 0XY00007B. Ahora bien, la primera solución que te doy es igualar la arquitectura de tu Windows con el programa. Esto lo puedes hacer de dos formas. La primera es consiguiendo el programa que quieras instalar a su misma versión. Y la segunda opción es darle un formato a tu Windows para emparejar la arquitectura a instalar. Justamente, ese video te lo estaré adjuntando en la descripción del video y en el primer comentario destacado. Ahora bien, existe otra solución si quieres evitarte realizar los pasos anteriores. Y es que he notado que, últimamente, el error de aplicación 0XY00007B se produce porque tanto el programa que vas a instalar o tu mismo Windows, carecen de los archivos complementarios llamados DLL. Por lo cual, vamos a ir directamente con el segundo paso que consiste en la instalación del complemento DLL. Cabe recordar que el enlace de mi página principal te lo estaré adjuntando en la descripción del video y en el primer comentario destacado. Por lo cual, lo que vas a hacer es descender hasta la parte final y le das un clic en el recuadro verde. Posteriormente, te llevará a otra página y le das un clic en el cuadro azul. Y esperas a que se complete la descarga de los archivos. Una vez que se completó, vamos a cerrar esta página y te debe quedar un libro comprimido de WinRAR. Pues a este librito, vas a darle un clic secundario y te vas a ir en la opción que dice extraer aquí. Lo que sucederá luego es que se va a descomprimir y te va a dejar una carpeta y dentro de ella estarán los principales archivos DLL que necesita tu Windows y el programa o juego que vas a instalar. Por lo cual, lo que harás luego es seleccionar todos estos archivos como ves en el vídeo. Recuerda que son 105 archivos que debes seleccionar. Una vez que están seleccionados, lo siguiente que harás es copiarlo. Posteriormente, vamos a cerrar esta ventana y nos dirigiremos a donde dice Equipo o mi PC e ingresamos. Una vez dentro, vamos a ingresar al disco C y luego donde dice Windows. Una vez dentro, vamos a descender hasta buscar las carpetas que digan System32 y SysWow64. Puede que en tu caso, solo esté la carpeta System32 y no tienes el SysWow64. Eso significa que tu sistema operativo es de 32 bits, por lo cual solo puedes realizar el proceso solo en esa carpeta. Ahora bien, si tienes las dos carpetas, lo primero que vas a hacer es ingresar al que dice System32. Posteriormente, vas a descender un poco y le vas a dar un clic secundario al lado derecho. Y luego, otro clic en Pegar. Si te sale de esta forma, solo le das un clic donde dice Reemplazar los archivos de destino. Luego, le das un clic en el recuadro y otro clic en Continuar. Posteriormente, le das un clic en el recuadro y luego otro clic en Omitir. ¡Excelente! Ahora, lo que harás es darle un clic en la flecha de Retroceder y te vas a dirigir a la carpeta que dice SysWow64 e Ingresas. Aquí harás lo mismo, vas a descender, luego vas a darle un clic en el lado derecho y luego le das otro clic en Pegar. Posteriormente, le das un clic en Reemplazar los archivos en el destino. Luego, le das un clic en el recuadro y otro en Aceptar. Posteriormente, le das un clic en el recuadro y luego en Omitir. ¡Excelente! Lo siguiente que haremos es cerrar esta ventana. Lo siguiente que vas a hacer es intentar abrir el programa o juego que te salía el error 0xC00007b. Ahora bien, si al momento de abrir el programa o juego sigue saliendo el error, entonces lo que tenemos que hacer es ir a la raíz del programa o juego para ver si también tienen todos sus complementos instalados. En este caso, vamos a suponer que el error 0xC00007b me esté saliendo en Steam. Por lo cual, para ingresar a la raíz del programa, solo le doy un clic secundario en su ícono principal y me dirijo donde dice Abrir la ubicación del archivo. Lo que harás dentro es sencillamente pegar los complementos DLL en tu programa y listo, lo vuelves a abrir. Ahora otra opción de ingresar a la raíz del programa es dándole un clic donde dice Mi PC o Equipo. Luego ingresas al disco C. Posteriormente, te centras donde dice Archivos de programa y Archivos de programa x86. Primero vas a entrar en una carpeta Archivos de programa. Si no encuentras tu programa ahí, sales e ingresas a la otra carpeta. En mi caso, ingresaré a la carpeta Archivos de programas x86. Y como puedes observar, está la carpeta de Steam, por lo cual solo ingreso y luego pego los complementos DLL. Posteriormente, cierras la ventana y abres nuevamente tu juego o programa que te salía el error 0xC00007b. Y verás que en la mayoría de casos el error se habrá corregido. Si no es así, en la descripción del video te estoy adjuntando una lista de videos donde te enseño las diferentes formas de resolver el error con sus variantes. Espero que te haya servido mucho este tutorial. Si es así, no olvides suscribirte al canal, regalarme tu like y activar la campanita para seguir aprendiendo a cómo resolver los diferentes problemas frecuentes que ocurren con tu Windows de una manera sencilla y práctica. Así mismo, si tienes alguna duda o sugerencia, me lo puedes escribir en la cajita de comentarios que yo te contestaré en la brevedad posible. Conmigo será hasta la próxima, que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente video.